Hola, soy Emilio Márquez y os voy a comentar lo que es que nos tiran una pedrada en directo y en tiempo real. ¿Veis? Aquí en la esquinita, a ver si con la luz se ve. Ahora, mira, pues aquí se ve en el fondo, en el lateral, se ve que nos han tirado una piedra y nos han tirado, destrozado una luna del autobús. Así que sobre la misma marcha hemos tenido que parar y cosas de los piquetes, de las huelgas de la empresa autobús que pillo, que se lo toman un poco mal. Así que por el momento seguimos bien, nos hemos parado momentáneamente y a ver qué ocurrirá. Seguramente nos cambiarán autobús y sigamos para adelante. Sustillos tienen la vida y sobre todo cuando estamos en carretera. ¡Saluditos!